Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y que humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y que humilles ante este gran amor La vida es la espalda en que apostamos todos La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar